Encabeza este acto desde la Residencia Presidencial de Olivos, el señor Presidente de la Nación, Alberto Fernández, y se encuentran presentes el señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el señor Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, la señora Secretaria de Comercio Interior, Paula Español, el señor Presidente del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas, Mario Rabetino. Asisten asimismo el señor Intendente Municipal de Tigre, Julio Zamora, autoridades nacionales, provinciales y municipales, empresarios del sector frigorífico, autoridades trabajadoras y trabajadores del frigorífico río platense. En el inicio de este acto escucharemos las palabras del señor Presidente del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas, Mario Rabetino. Buenos días, gracias Presidente por acompañarnos hoy. Bienvenido señor Gobernador, bienvenido Ministro, bienvenida Secretaria de Comercio, Intendente, funcionarios, trabajadoras y trabajadores, empresarios y empresarios amigos que hoy nos acompañan. Estamos aquí para anunciar algo que para nosotros, para el sector exportador de carnes de Argentina, significa el desarrollo total de un ciclo virtuoso. Un proyecto de inversiones que empezó en el año 2020 y termina en el año 2021. Este proyecto de 187 millones de dólares comprende las diferentes etapas que necesitan los frigoríficos exportadores para maximizar su potencial, para incrementar su producción y para seguir constituyéndonos en uno de los principales países proveedores de carnes del mundo. Este proyecto que nosotros reflejamos fielmente en activos fijos, no en capital de trabajo, queremos expresar también que es el inicio de un ciclo virtuoso porque hoy 11 empresas de las 32 empresas que integran el Consorcio de Exportadores de Carnes están haciendo esta inversión que seguramente será replicada y reflejada en las demás empresas del consorcio. Estamos atravesando un año y una situación difícil. Lo mismo ocurre en la industria frigorífica. Vamos a terminar un año con mayor volumen de exportaciones y menor ingreso de divisas, lamentablemente. Vamos a pasar de 840.000 toneladas de exportaciones el año anterior a 900.000 toneladas este año. Y vamos a ingresar 2.900 millones de dólares de divisas de los 3.400 millones que ingresamos el año pasado. Pero tenemos que ir por más, tenemos que aceptar el desafío con convicción, responsabilidad y fortaleza. Por eso este programa de inversiones, conjuntamente con un programa de actividad que hemos hablado con el Presidente de la Nación, que venimos trabajando con el Ministro de Desarrollo Productivo y que implica un crecimiento en competitividad, una diferenciación de productos, un incentivo a los productos de valor agregado y quitarle ese incentivo a los productos de menor valor agregado, nos van a permitir condicionar y crear las condiciones para volver a ser uno de los grandes exportadores de carne del mundo. Es un trabajo conjunto que estamos desarrollando, que queremos hacer. Por una parte las inversiones que hoy en día están en plena actividad y por otro lado el desarrollo de competitividad para que el sector exprese su mayor potencial. Esto lo tenemos que hacer considerando y teniendo en cuenta el consumo de carnes de Argentina. El consumidor argentino es el que más carne consume en el mundo y el que más sabe consumir carnes. Tenemos una dieta de proteína animal de excelencia en el mundo. Consumimos 115, 117 kilos de carne habitante por año. Fundamentalmente carnes bovinas, carnes aviar, porcinas y como complemento ovino y pescado. Tenemos que trabajar en solucionar los aspectos básicos y fundamentales de sanidad de este consumo. Hoy solo dos países en el mundo comercializan con la media resa al hombro. Con las consecuencias de contagio, contaminación en materia de inocuidad y de sanidad del producto cuando se arrastra la media resa. Con un trabajador que lleva 90 reses por día de 110 kilos cada uno. Y no tenemos que ir a la otra punta, sino tenemos que empezar a desarrollar etapas para terminar con este problema y suplantar este arcaico sistema que hoy tenemos. Estamos convencidos que este proceso virtuoso nos va a ayudar en el marco de la provincia de Buenos Aires que es el motor y es el fundamento tanto en ganadería como producción de las 11 empresas que hoy están haciendo este plan de inversiones, 7 son de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo no vamos a desarrollar entonces en este territorio este mensaje, esta esperanza para que se replique en todo el territorio del país? Así las cosas, reitero mi agradecimiento, reitero mi compromiso y también solicito con la mayor de las posibilidades que este no sea un plan y un programa para reunirnos en 3 años, a los cuales vamos a llevar las exportaciones de 900.000 a 1.250.000 toneladas, un 40% más. Y vamos a ingresar divisas al país de 2.900 millones que estamos en la actualidad a 5.250 millones. Reitero, en nuestro desafío nos sentimos acompañados y vamos a hacerlo. Muchísimas gracias. A continuación escucharemos al señor Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Culfas. Buenos días a todos y todas, señor Presidente de la Nación, señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, señora Secretaria de Comercio Interior, señor Intendente de Tigre, señores y señoras funcionarios aquí presentes, empresarios, estimado Mario Rabetino, empresarios de la carne. La verdad que estamos muy contentos de estar hoy en este anuncio tan importante. Inversiones concretas, ampliaciones de plantas, más producción, más trabajo en Argentina y más exportaciones. Son los elementos centrales. Cuando comenzamos el gobierno, nuestro Presidente planteó la necesidad de una mesa del acuerdo económico y social, donde estén justamente los empresarios, los trabajadores y trabajadoras y el Estado definiendo, concertando pautas para el futuro de la Argentina, para hacer una Argentina que crezca de manera sostenida justamente en base a estos pilares, producción y trabajo. Y ahí veíamos justamente algunos elementos que hemos planteado en estas mesas de trabajo. La necesidad de exportar más, justamente para darle sostenibilidad macroeconómica a la Argentina. Hubo momentos recientes de la historia donde algún gobierno pensó que los problemas macro se arreglaban tomando deuda y así de mal nos ha ido. Tenemos que dar sostenibilidad con más exportaciones, con más producción en el país que también sustituya algunas importaciones que el país puede realmente fabricar aquí con excelencia. Y también decíamos que es fundamental articular y salir de antinomias viejas de mercado externo, mercado interno, que pueden convivir la producción destinada a ambos mercados y desarrollar ambos mercados. Y aquí tenemos un ejemplo bien concreto, porque lo que estamos hoy discutiendo con el sector no es solamente un plan de crecimiento, de más empleo, de más exportaciones, sino también de cuidado, resguardo del mercado interno. Y estamos trabajando justamente en que pueda haber, y esto es lo que está proponiendo este consorcio, cortes de asado para Navidad a precios razonables, acuerdos que va a instrumentar la Secretaría de Comercio, justamente con el objetivo de llevar en las fiestas asado el encuentro de argentinos y argentinas con productos de calidad a buenos precios. Un tema central, mercado interno y mercado externo pueden ir de la mano y trabajar en esta dirección. Estamos muy contentos porque pensamos que este es el camino, y este camino lo estamos haciendo en multiplicidad de sectores. Hemos ya anunciado en la industria automotriz acuerdos con inversiones de 5.000 millones de dólares, en la cadena de exilio indumentaria con 350 millones de dólares, en la industria naval, en decenas de sectores, próximamente inversiones en economía del conocimiento con la nueva ley que ya se está implementando. En definitiva, vemos justamente un escenario claro de recuperación, donde ya hay señales claras. En el mes de septiembre la industria argentina mostró un crecimiento respecto al año pasado, no sólo a lo previo a la pandemia, sino también al año 2019. Vemos indicadores positivos en octubre también y continuidad de este crecimiento en las primeras semanas de noviembre. Vemos en la construcción una reactivación importante. El índice Construya, que releva materiales de construcción que son fabricados y vendidos, tuvo el mejor octubre de los últimos 20 años. En definitiva, una Argentina que se está recuperando, paguéndose de pie, no sin dificultades, porque está claro que el problema del coronavirus no está resuelto, porque hay actividades que todavía están padeciendo las consecuencias, pero sí con señales claras que no son fruto de la casualidad, sino al contrario de la causalidad de haber implantado políticas industriales de desarrollo productivo, de juntarnos en una mesa empresarios, empresarias, trabajadores, trabajadores, y entre todos empezar a implementar nuevas políticas que están reactivando la industria, la construcción, las cadenas agroindustriales, con estos principios. Tenemos más exportaciones, un aporte positivo de lo productivo a la sostenibilidad macroeconómica que está reflejada en el presupuesto 2021. Así que, para ir cerrando, agradecer a los empresarios y empresarias del sector que están haciendo inversiones, que apuestan por la Argentina, por la recuperación, y trabajar todos juntos para seguir en este camino de poner a la Argentina de pie. Muchas gracias. Seguidamente hará uso de la palabra el señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Bueno, buenos días a todos y todas. Un par de cuestiones para agregar. En esta mañana soleada, acá en la Provincia de Buenos Aires, en el municipio de Tigre, rodeados de una parte importante y fundamental del aparato productivo de nuestra provincia, de los trabajadores de la carne, de los empresarios. Y, bueno, algunos comentarios. Primero, concerniente al papel que tiene la Provincia de Buenos Aires en este sector. La Provincia de Buenos Aires tiene 35% del stock de ganado bovino del país, pero se realiza en nuestra provincia el 51% de la faena y se realiza en nuestra provincia el 70% de las exportaciones. Es una provincia cuya historia viene asociada a la producción de ganado, de carne, bovina particularmente, pero que por los reacomodamientos de la geopolítica, de la estructura comercial y productiva mundial, hacia algún tiempo que había una dificultad que era colocar ese excedente, esa capacidad de producción de Argentina y de la provincia, por supuesto, mercados externos cada vez más cerrados y cada vez más exigentes. Esto muchas veces no se dice, pero hay un enorme proteccionismo mundial en el tema de los alimentos, para penetrar mercados como el europeo, como el norteamericano, que fomentan la producción doméstica para abastecer al mercado local. Muy complicado, pero se presentó una oportunidad y yo recuerdo allá por 2011 que se empezó a trabajar y se firmaron los primeros acuerdos para poder colocar carne argentina en el mercado asiático, particularmente en China. Fue una negociación muy ardua, porque negociar con un gigante de esas características, con sus políticas tan exigentes en el terreno de la sanidad, en lo fitosanitario, pero también en lo comercial no era fácil. Lo hicimos en aquel momento, durante el año 2011, y recuerdo también un viaje del que recién hablábamos con Revetino a China, donde se firmaron importantes adendas a los convenios de exportación de carne argentina al mercado chino. En aquel momento China representaba nada, absolutamente nada. Y hoy estas inversiones son posibles también porque se tuvo una política comercial de apertura de mercados externos, donde el Estado con los privados trabajó para promocionar, como bien dice Matías, buscar las divisas genuinas que proporciona el comercio exterior con las capacidades productivas argentinas. Hoy el 75% de la carne que se exporta tiene como destino el mercado chino. Y esta ampliación que se está haciendo es para abastecer mayormente ese mercado. Es como decía recién, una decisión Alberto virtuosa, porque combina una verdadera potencia mundial en la producción primaria como es la argentina, con sus riquezas naturales, pero con sus inversiones de los empresarios del sector, más sus capacidades a través de los trabajadores del sector. Y hoy estamos en condiciones de anunciar aquí en la provincia de Buenos Aires que buena parte de la inversión privada destinada a mejorar la capacidad productiva y mejorar la capacidad exportadora y mejorar la calidad, combinada con políticas de Estado para fomentar la exportación de alto valor agregado, hoy estamos en condiciones de anunciarla y decir que va a crecer aproximadamente el 50% nuestra capacidad exportadora en poco tiempo. Esa es la provincia que queremos, esa es la Argentina que queremos, pero no hay que olvidar que durante este tiempo, con las enormes dificultades que hubo este año, aparecieron tanto desde la provincia como la Nación, instrumentos para sostener la producción y el consumo. Porque algunas piensan entre las falsas antinomias que decía Matías, mercado interno, producción para el exterior, exportaciones, como si fuera una competencia. La Argentina tiene la inmensa capacidad, la inmensa habilidad y toda la vocación para mejorar sus exportaciones sin deteriorar el mercado interno. Somos el país donde más carne se consume por habitante, lo cual tiene un elemento tradicional, pero también un elemento que tiene que ver con todo eso que después se habla de la ciencia argentina, de la inteligencia y de las capacidades que tiene la Argentina, también tiene que ver con alimentarse con proteínas, cosa que en otros países se viene haciendo de una manera paulatina. La alimentación con proteínas es indicador de desarrollo y la Argentina también lidera ahí, pero de la misma manera creo que tampoco hay una puja entre consumo e inversión que a veces se intenta plantear. Nosotros en estos meses de pandemia a través del ATP, por ejemplo, que el Gobierno Nacional implementó rápidamente, permitió que se pagaran los salarios de los trabajadores para sostener el vínculo laboral, eso es claro. Iba a través de las empresas a sus trabajadores, pero a través de sus trabajadores de vuelta a las empresas. Porque si no hubiera habido ATP, hubiera habido una compresión del consumo que hubiera deteriorado fuertemente la producción. Y lo mismo con el IFE, elementos que sustituyeron el consumo, la posibilidad de vivir y transcurrir esta pandemia en medio de las medidas sanitarias y de los problemas que trae, pero también sostuvo el mercado interno que son ventas, que son ingresos para los empresarios. Y acá el sector de la carne alimentario fue declarado como esencial desde el comienzo de la pandemia, desde la provincia de Buenos Aires alimentamos a todo el país y se trabajó durante toda la pandemia con protocolos de cuidado que son cuidados sanitarios, pero son cuidados para la empresa, para sus directivos, para su personal, para los trabajadores, para todo el mundo. A mí me llena de orgullo y satisfacción ver que entramos a las empresas en la provincia de Buenos Aires y encontramos todas las decisiones, todos los cuidados que hay que poner desde el punto de vista sanitario para evitar que los contagios proliferen. Así que la verdad que todo este combo de medidas que se han tomado durante la pandemia, como también en la provincia de Buenos Aires, créditos para la producción, en la provincia de Buenos Aires créditos para la compra de maquinaria, tasas muy bajas. Una batería de medidas que nos permitieron atravesar la pandemia no como a uno le hubiera gustado porque fue una etapa muy difícil, pero sí de la mejor manera posible. Estado, empresarios, trabajadores. Esa fue la receta que se utilizó para pasar la pandemia y para que a la salida de la pandemia y para un poco taparle la boca y no con un barbijo porque muchos no lo quieren usar de ellos, de los que critican todo, no con un barbijo sino con argumentos. Estamos hoy de nuevo anunciando importantísimas inversiones que en los próximos años y en los próximos meses nos van a permitir salir de la pandemia con más fuerza, con más capacidad y con un país mejor, más integrado productivamente y con más capacidad exportadora. Así que Alberto, quiero agradecerte, felicitarte por el trabajo que están haciendo a través de Matías, a través de Paula, acá me acompaña Javier, nuestro Ministro de Desarrollo Agrario, también Augusto Costa que nos está siguiendo. Bueno, trabajando así, con el Intendente, con la Nación, con la provincia, con los empresarios, con los trabajadores, no nos para nadie. Muchísimas gracias Alberto. En el cierre de este acto en que se anuncian inversiones para la industria frigorífica, escuchamos la palabra del señor Presidente de la Nación, Alberto Fernández. Muy bien, buenos días a todos y todas. Lamento no estar acompañándolos allí, me gustaría mucho ser parte de ese encuentro, pero lamentablemente tengo que preservarme algunos días más en un aislamiento preventivo. Axel ya lo vivió un par de veces por haber tenido algún contacto estrecho con alguien que padecía la enfermedad. Pero no estoy allí físicamente, pero estoy allí presente, acompañándolos en una ceremonia que es muy importante, es muy importante para la Argentina, por muchos motivos. Es importante para la Argentina porque allí el sector de frigoríficos que se nuclean en el ABC, lo que conocemos por el ABC, han logrado pensar un plan de desarrollo industrial de la carne que es tan ambicioso como necesario. En un momento en que la Argentina definitivamente tiene que poner todo su esfuerzo en reconstruirse y en desplegar todas las ideas para que lo que la Argentina se produce, se le agregue valor, se exporte y esas divisas sirvan para poder importar insumos para seguir produciendo en el país y también para acumular reservas, que es algo que nos está haciendo falta. Y la verdad es que cuando uno piensa que toda esta idea gira en torno a la carne, que ha sido en la Argentina una producción esencial, como bien dijo Axel, no solo en la pandemia sino en la vida cotidiana de los argentinos. Somos el país que más proteínas cárnicas consume en el mundo. Básicamente carne vacuna, carne aviar también y pescado en menor medida, pero que sí consume carnes, en este caso vacuna. Y me parece que la idea de profundizar esa producción, tratando de buscar el lugar que la Argentina durante muchos años tuvo, que fue en lugar de ser el primer exportador de las carnes del mundo, bueno, volver a hacerlo para nosotros es una aspiración muy grande. Y además la idea de que lo que exportemos no sea meramente una res sin ninguna elaboración, sino que sean cortes envasados al vacío, adecuadamente refrigerados y congelados, para que lleguen a esos mercados de los que hablaba Axel, al mercado asiático, a otros mercados del mundo. Que la pelea de los frigoríficos sea por ver cómo formamos parte de esos mercados y nos olvidemos de los que fueron, entre comillas, privilegiados por la cuota Hilton, es una aspiración maravillosa. Maravillosa. Y que empresarios argentinos estén dispuestos a invertir más de 120 millones de dólares en dos ejercicios para generar más de 4.500 puestos de trabajo y para que al cabo del tiempo prácticamente podamos multiplicar por dos las exportaciones que hoy tenemos, todas esas son buenas noticias. Todas esas son buenas noticias. Y debemos celebrarlas. Y debemos trabajar con la responsabilidad adecuada. Yo hablaba con Mario Ravettino días atrás y le planteaba que era necesario que todo esto lo hagamos preservando el mercado interno. Porque lo que debemos cuidar es que los precios internacionales de la carne no se vuelvan precios locales en la Argentina. Y debemos preservar que los argentinos podamos acceder a la carne, no a los precios internacionales, sino a los precios de producción argentina. Y trabajar en eso también es tarea de los que buscan el desarrollo. Y la verdad con alegría vi que estos empresarios que hoy nos invitan y nos convocan a este encuentro miran ese problema igual que yo. Yo les recordaba que allá por enero del 2007 hicimos un acuerdo con los productores de carne siguiendo un ejemplo que se siguió en Uruguay que fue una idea de mi siempre querido amigo Pepe Mujica cuando era secretario de Agricultura y Ganadería en Uruguay durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez. ¿Y Pepe qué fue lo que propuso? Propuso que haya una serie de cortes populares, creo que eran 11 o 14, no me acuerdo bien el número, y que esos cortes no se dejaran llevar por los precios internacionales, se eligieran exclusivamente por los precios que la demanda interna del Uruguay pudieran pagar. Yo tomé ese ejemplo y lo acordé con los productores en aquel momento y ese modelo surtió un muy buen efecto durante todo el año 2007 y comienzos del 2008. Después vino la crisis, lo que se conoció o lo que se recuerda, como la crisis del campo, la 125 y todo eso, y lamentablemente el proyecto de náufrago. Pero tal vez sea momento de volver a revivirlo y garantizar esos cortes populares a precios locales y favorecer que la producción que va al exterior, elaborada, industrializada, que es lo que están proponiendo acá, no las medidas veces en crudo, sino armar los cortes, envasarlos al vacío, refrigerarlos y congelarlos adecuadamente para que lleguen a su destino. Todo eso de lo que estoy hablando es precisamente en mano de obra argentina, es agregarle valor a la producción primaria argentina y que pensemos de una vez por todas en industrializar la producción primaria argentina. Es una tarea que nos compete a todos y yo celebro sinceramente que este sea el ánimo de los productores de carne en Argentina y de los frigoríficos en Argentina. Porque eso va a servirnos de mucho como país, definitivamente. Porque cuando yo digo que en tres años podemos ver multiplicado por dos los recursos provenientes de exportaciones de carne al mundo, que es exactamente lo que Mario dijo también al hablar, lo que estamos diciendo es que la Argentina como sociedad se beneficia. Porque son dólares que ingresan a la Argentina, son dólares que se usan para que otros puedan importar insumos y seguir produciendo, y son dólares que se usan para acumular reservas genuinas, las mejores reservas, no son reservas derivadas de préstamos, sino derivadas de nuestra producción, y por lo tanto es el mejor resultado, es ese círculo virtuoso del que Mario habló con toda razón. en estos tiempos en que pareciera ser que poco a poco vamos superando la pandemia, y que yo doy gracias a Dios de haber trabajado como trabajé con todos los gobernadores, con Axel particularmente, en enfrentar este tiempo. Ahora es el tiempo en que nos pongamos a pensar en la reconstrucción argentina, con seriedad, con toda la seriedad, que demanda operar sobre una economía muy frágil, porque era frágil en diciembre y la pandemia la hizo más frágil. Porque para poder asistir, como era, no era. Gracias. tenemos que estar unidos. Tenemos que trabajar con otra lógica, donde el verdadero valor a privilegiar la lógica capitalista sea la producción y no la calculación capitalista. Donde podamos crecer y seguir endeudándonos. El endeudamiento ha determinado un daño enorme para la economía argentina. Los senadores una carta que hicieron pública dejaron muy en claro lo que le pasó al argentino. Hicieron con un cuidado y con un nivel de detalle y a todos nos permite ver lo que le dije al fondo yo en la campaña cuando me visitaron y les recordé cómo habían violado los estatutos para financiar la estipulación financiera y la salida de capital. Con lo cual, ahora, pobreza realidad, tenemos que operar. Vamos a operar con firmeza, con convicción, con la seguridad de que el ajuste esta vez no lo van a pagar los más humildes, el ajuste lo van a pagar los que titularon, el ajuste lo van a pagar los acreedores, el ajuste no lo van a pagar un compromiso de campaña que sigue siendo mi compromiso. Cuando ustedes revisan, yo les invito a que revisen el presupuesto de 2019 que es el que está vigente hoy y lo comparen con el presupuesto que hemos mandado. Van a ver que el único ajuste está en intereses de la deuda. El único ajuste que existe. Pues crece la inversión en infraestructura, crece la inversión en salud, crece la inversión en educación, crece la inversión en desarrollo de ciencia y tecnología. No nos confunde. Para que todo esto lo podamos hacer, el Estado debe asociarse a empresarios como estos empresarios que hoy nos convocan. Debe ayudarlos a que produzcan y debe generarles las condiciones necesarias para que produzcan, den trabajo y exporten. Y las divisas las traigan a la Argentina. Ese es el deber que tenemos como Estado. Yo quiero asumir mi compromiso público con estos empresarios y con los que trabajan en la actividad de la Carta. Porque así vamos a hacer crecer otra vez a la región. Y eso no es tarea de un presidente, no es tarea de un gobierno, es tarea de todos y cada uno de ellos. Estamos muy convencidos de cuál es el rumbo que hemos tomado. Vamos a llevar a la Argentina a ponerse de vida. Con todos los argentinos adentro, no con alguien. Con todos. Como digo todos, los más necesitados, esos son los que más reclaman de nuestra atención, son todos los empresarios que creen y invierten en la Argentina y dan trabajo en la Argentina. Feliz de esta noticia, feliz de este proyecto. Como le dije a Mario, vamos a hacer reuniones mensuales para ir viendo cómo todo esto crece. Es lo que necesitamos. Que crezca la Argentina. Vamos a hacer de una vez y para siempre la Argentina que nos da. gracias a todos y a todas y disculpas por no poderlos acompañar personalmente. Con las palabras del señor Presidente de la Nación damos por finalizado este acto en que se han anunciado inversiones para la industria frigorífica argentina.